...al trono de su gracia, primero la gracia me salva y segundo la gracia me capacita en Dios para poder adorar a Dios, para poder conocer a Dios y para poder reprender toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesucristo, a su nombre gloria ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Bendito sea el nombre de Dios, miren lo que dice la Biblia de Gloria a Dios ayer en el libro de Galatas, capítulo 6, versículo 10 la palabra de Dios dice, así que según tengamos oportunidad diga conmigo, hay que buscar las oportunidades y déjame decirle, cada día que la iglesia se abre, es un día de oportunidad para estar en su presencia en el libro lo que quiere es que nosotros nos queremos, que nosotros le pongamos excusas al Señor que nosotros digamos, no es calor, no es frío, no es, no es otro, gracias mi amado eso es lo que el libro muchas veces busca y nos desavienta, porque hemos tenido días pensados yo no puedo, miren, hay algo que yo en estos días vigilaba mi vida yo vigilaba mi vida en estos días, hermanos y yo decía, caray, yo cuando tenía oportunidad, yo decía, hermano, está muy caliente hoy día esa iglesia no se puede estar ahí en la iglesia y yo me ponía a ver, yo paso ocho horas en el rayo del sol trabajando ocho horas en el rayo del sol y las horas de temperatura más alta dándole al hombre lo que, aleluya, le debería dar a Dios, aleluya y a Dios muchas veces, porque venimos ahorita, hora y media aquí, los horas de temperatura no queremos estar aquí y estamos en la sombra no sé si me está entendiendo el Espíritu Santo cogió mi corazón y me hizo entender eso aleluya es una oportunidad venir a la casa de Dios no le haga caso al diablo, no le haga caso a esos pichones que están por ahí aleluya, metiéndole cosas en su cabeza que no me pueda venir a la casa de Dios, que hace mucho calor, que hace mucho frío no, dice la palabra de Dios, mientras tengamos oportunidad mientras tengamos oportunidad, aprovechense de estar en la casa de Dios porque mañana usted lo sabe aleluya porque mañana ni me marcó siempre ni siquiera plato, usted no sabe lo que va a pasar estaba trabajando y hice el teléfono en mi trabajo como nueve y media de la mañana cojo el teléfono de hermano y cuando me ando al pastor Bayron de Guatemala y el pastor de Bayron me dice, pastor llorando le digo, Bayron, ¿qué pasa? el pastor necesita sus oraciones para mi vida para mi familia al amado el nombre de Jesús le digo, ¿qué pasa hermano Bayron? ¿qué sucede? dice, este sábado acaban de matar a mi hermano de 19 años en un puño, en un micro, en un bus aleluya, saliendo de su trabajo bendito sea el nombre del Señor un muchacho de 19 años que se congregaba con él ahí en la iglesia escucha bien lo que estoy hablando amado hijo de Dios de la iglesia es un hombre de la iglesia que existía en la iglesia pero aquel día estaba señalado para él bendito el nombre del Señor aleluya, ok no y yo no puedo desperdiciar las oportunidades que tenemos de llegar a la casa de Dios porque mañana no sabemos hablándole estaba de la palabra de Dios a un joven que llevaba a trabajar conmigo hoy día y le dije, tienes que acercarte a la casa de Dios y él me dijo, por ahora no me dice por ahora no yo me veré más adelante si lo busco le digo prevenido error que tú estás haciendo tú no sabes si ese más adelante va a llegar para tu vida alabándose el nombre de Jesús aleluya por eso la palabra de Dios dice escuchen bien lo que dice la palabra de Dios hermano dice el libro de Galán dice así que según tengamos oportunidad si tú amaneciste en este día y Dios te dio vida es la oportunidad que te da hoy Dios de buscarle aleluya y si la iglesia se diga no abre las puertas nada te impide a ti poder doblar tus rodillas en la casa y darle gracias a Dios por la oportunidad que te da de un nuevo día aleluya bendita sea la gloria de Dios bendito sea su nombre aleluya hubo una hermana que yo conocí dominicana que a mí me dejó mucha enseñanza esta ancianita pura partida se llamaba y muchas veces cuando los hermanitos allá decían que no llegan los hermanos porque está lloviendo la hermana decía nosotros somos de cartón hermanos nosotros somos de azúcar alabando el nombre de Jesús usted sabe que somos de cartón y es de azúcar si fuera de cartón y fuéramos de azúcar no tendríamos problemas para meternos en la lluvia pero no somos aleluya bendito el nombre de Jesús de Nazaret cuando hay de ser y alabar a Dios hermano no importa como esté el día lo importante es estar en la presencia de Dios a su nombre y adorarnos a Dios bendecimos a Dios y Dios es glorificado y su pueblo es bendecido dice la palabra de Dios cuando tengas mientras tengamos oportunidad que tenemos que hacer dice mientras tengamos oportunidad dice hagamos el bien a todos amados hermanos yo siento de parte del Espíritu una meditación en mi corazón para nosotros un pueblo es tiempo de estar de cortar con nuestras enemistades es tiempo de cortar con el chuberio es tiempo de cortar con todas aquellas cosas que nos divide como pueblo y es tiempo de empezar a hacer el bien mientras hay una oportunidad si se aparece una oportunidad de hacer el bien haga el bien hermano haga el bien no haga el mal porque la palabra de Dios dice vence con el bien el mal la única manera de tu vencer el mal es con el bien alabado el nombre de Jesús aleluya y dice la palabra de Dios mientras tengamos la oportunidad de hacer el bien hay haga su hermano Dios se lo dijo de verdad haga el bien así usted puede aleluya y usted experimentará aleluya la gloria de Dios sobre su vida pero a mí lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice pero mayormente mayormente oye bien aquí pero mayormente le vamos a hacer bien a todo el mundo pero mayormente mayormente ¿a quién? a la familia de Dios a los hijos de Dios aleluya hay muchas veces aleluya el mundo el mundo el mundo le abre la puerta al mundo a todos los hijos del mundo no es que la palabra de Dios que dice es que el mundo no los conoce no dice así la palabra el mundo ustedes no los conocen porque ustedes no son del mundo entonces significa y dicen y en este mundo vas a tener aflicciones vas a tener persecuciones vas a tener un montón de cosas porque el mundo no te conoce entonces no te abre la puerta pero yo conozco cristianos que pudiendo abrirle la puerta a otros cristianos se las cierran en la cara de loco si tú tienes oportunidad de darle la mano a un cristiano a una cristiana a la salva ayuda a nadie porque la que me avisa es mayormente a la familia de Dios pero muchas veces no, yo no me meto con esa gente a esa vez que andan haciendo y lo convertimos en un juez y Dios no nos ha mandado a ser jueces de nadie no tenemos autoridad para ser jueces hermanos tenemos autoridad para alabar a Dios para bendecir a Dios ni para ayudar a nuestro prójimo esa es la autoridad no autoridad para juzgar a nadie ni para ponerle el dedo a nadie en la frente ni en el pecho ni señalar ni criticarlos no Dios los ha mandado a bendecir aun aquellos que nos critican aun aquellos que nos maldicen aun aquellos que nos dicen hermanos usted y yo tenemos que bendecir a su nombre gloria y porque toco esta palabra porque el espíritu me incomoda en el espíritu gloria a Dios porque muchas veces venimos a la casa de Dios los días martes hermanos y estamos pensando hoy día martes no voy a ir a la casa de Dios voy a ir conmigo no hermanos no se confunda cada vez que usted viene a la casa de Dios usted tiene que venir mentalizando a este lugar que usted viene a hacerle un bien a alguien ¿sabe por qué le digo eso? porque cuando usted viene a la casa de Dios y usted se arrodilla a orar es el mejor bien que usted le puede dar a esa persona aleluya usted le puede dar un millón de dólares a una persona pero va a ir los viernes y se lo gasta hermanos pero usted le da una oración y esa oración lo acompaña en bendición a esa persona aleluya orar es bueno hermanos orar es bueno que el diablo no le confunda que el diablo no le entorpeza la mente que el diablo no le entorpeza la mente orar es bueno orar es bueno orar es lo mejor orar es un privilegio orar es lo más grande que Dios nos ha dejado y menormente si podemos ser útil a su nombre a su nombre gloria dígale que está su lado tú eres útil aquí cada culto oiga tú eres útil aquí en el culto cada vez que viene tú eres muy útil no 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 le creas diablo porque es una persona inútil y no hace nada no es una persona útil en este lugar porque cuando usted siapa sus ojitos y usted se conecta con ese rey de gloria cada palabra que sale de tu boca y yo la estoy escuchando a su nombre gloria y hay motivo para orar en esta noche hay muchos motivos vamos a orar por la familia pastoral allí en Guatemala que está pasando en este momento gloria a Dios le mataron a su hermano allá al pastor gloria a Dios y como hablamos con mi esposa nunca se espera un momento mayormente un joven tiene 19 años un joven tiene la vida por delante hermanos uno piensa un joven tiene la vida por delante va a vivir mucho lo primero que uno piensa pero no sabe no sabemos alabando el nombre de Jesús no sabemos lo que nos pueda pasar el día de mañana no sabemos si vamos a llegar el día de mañana y muchas veces los hermanos me dicen a mí cuando yo paseaba y el pastor se puso ya como que no hermano es una realidad nadie tiene la vida comprada nadie tiene la vida comprada nadie sabe el día en que tiene que partir lo que nosotros sabemos es que tenemos que estar preparados cada minuto a minuto para que cuando nos toque podamos ir con el Rey del Rey y el Señor del Señor alabando el nombre de Jesús porque si no de nada va a servir que hayamos perseverado 15 años 20 años un año dos años en el Evangelio y de pronto nos toque la partida y no estar preparados para eso terrible es como nunca haber ido a la casa de Dios es como nunca haber dado una ofrenda es como nunca haber cantado un codo bendito el nombre de Jesús por eso la palabra de Dios nos apodesta que tenemos que nosotros con deseo o con gozo venir a la casa de Dios aleluya bendecido sea el nombre de Dios así que mientras tengamos oportunidad de hacer un bien usted hace hagan un bien ah no pero es que esa persona mire si usted la conoce no me importa lo que sea la persona a mi lo que la Biblia me dice es que si hay oportunidad de hacer un bien acá muchas veces cuando los hermanitos empiezan así yo le hago a la señora le gustan los chismes no y le quieren dar la vida del hermano del hermano a mi no me interesa si a Dios no le interesa a mi no a mi tampoco me interesa lo que a mi me interesa es que Dios a mi me dice que mientras yo tengo oportunidad ahora si no tengo la oportunidad no puedo hacer nada pero si tengo la oportunidad de hacerlo también a su nombre gloria y mayormente a quien mayormente a quien y dígame ¿quién es la familia de la fe? ¿quién es la familia de la fe? ¿sómos nosotros? ¡eh! todavía no te han enterado que tú eres familiar mismo aleluya somos familiares ah no pero después mi papá es de de allá y mi papá es de no, no yo no estoy hablando yo no estoy hablando de esa sangre yo estoy hablando de la sangre más excelente que hay yo estoy hablando de la sangre que tiene más poder de la sangre que marca y que todos nos parece más aleluya es de la sangre de Cristo del Cordero somos una familia de Dios aleluya santo su nombre yo me siento bendecido al tener tantos hermanos tan lindos como ustedes aleluya hermanos que quieren venir a buscar a Dios porque así es la palabra de Dios únete con aquellos que tienen deseo de buscar a Dios aleluya y esos hermanitos son lindos son lindos en la presencia de Dios les gusta estar en la presencia de Dios en la casa de Dios son lindos aleluya bendito el nombre de Jesús tenemos que orar también en esta noche por la vida de Vidal diga que amigo Vidal es el tío de nuestro hermano Luis esposo de Argentina aleluya el hombre ha tenido una crisis una crisis tremenda de diabetes y ha caído bajo un estado donde parece que se le ha subido tanto la azúcar en la sangre que el hombre está difareando está hablando cosas que no se entiende entonces nosotros estamos aquí ¿para qué? diga conmigo yo estoy aquí para hacerle un bien a alguien a su nombre gloria ¿para qué usted está aquí en la casa de Dios hermano? de nuevo diga ¿para qué estoy aquí en la casa de Dios? para hacerle un bien a alguien aleluya porque muchas veces decimos no que yo tengo todo bien yo gracias a Dios estoy bien pero vamos a hacerle un bien a alguien gloria a Dios quizás el hermanito que está a tu lado quizás no esté tan bien como tú y yo entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿ve? por la mamá de nuestra hermana Eliga que la vamos a operar vamos a orar por ella así tiene que hacer el pueblo hermano déjense hermano yo quiero peores por mí yo de siempre mantenga la mente esto uno puede echar a cuatro mil pero no a diez mil hay algo maravilloso cuando nos volvimos a orar por eso es que al enemigo no le gusta a su nombre gloria pero mire yo le quiero leer una palomita más ya no vamos a poner a orar con la mano en esta noche en la presencia de Dios fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Neemías capítulo 7 capítulo 7 versículo 1 al versículo 4 vamos a leer solamente cuatro versículos ¿cuántos sabemos que la lucha nuestra no es contra sangre dedicable? diga conmigo mi lucha no es contra sangre dedicable hermano son contra principales contra potestades contra cuesta de maldad y la palabra de Dios lo dice en Corintios capítulo 2 versículo 11 dice pues para que para que Satanás no te gane ventaja dice para que Satanás no te gane ventaja no ignore sus maquinaciones amados hermanos ¿quiere que les cuente algo antes de leer esta palabra? estábamos cambiando con el hermano Emilio Aguilar estábamos cambiando las ventanas aquí en la iglesia en la sección de abajo y mientras nosotros estábamos sacando la ventana vieja dentro dentro del lente de la ventana encontramos un libro satánico un libro satánico que data de la fecha de 1956 metido dentro de los ladrillos y del lente si el ladrillo no se cae no vemos nosotros el libro que es metido quiero decirle amados hermanos para que usted vea gloria sea al Señor muchas veces el ocultismo el enemigo pone sus cosas guarda sus cosas bien escondidas pero bendito sea el nombre de Dios que la Biblia dice que todo lo que está oculto Dios lo va a sacar a la luz la palabra de Dios dice que todo lo que está metido allí el diablo no va a tener victoria porque Dios lo saca a la luz el diablo va a tener que salir avergonzado en el nombre de Jesucristo porque él donde quiera que pone sus cosas Dios le saca las cosas a la luz a la mano el nombre de Dios a su nombre el nombre para que usted vea que todo tiene propósito y todo lo quiere enseñar a Dios a alguien se le puso hay que cambiar esa ventana pero el propósito puede descubrir las cosas que están metidas y cuantas cosas no estarán metidas aquí más metidas por todas y Dios va a ir sacando a la luz aleluya cuando veníamos entrando al culto aleluya había un trabajo espiritual ahí en la escalera alabados hermanos había una bujería hecha ahí en la escalera con una piña alabado el nombre de Dios escuche bien habían puesto un plato escuche bien lo que dijo y tengo la foto le saqué foto a propósito por si hago un increíble por ahí está aleluya y tomé allí hermanos pusieron una piña le pusieron un clavo le pusieron a mi estrella le pusieron y dentro de eso pusieron un papel escrito con una maldición maldiciendo y poniendo eso allí yo lo llevé a la cocina allí hermanos moramos con mi esposa lo destruimos y lo botamos en el nombre de Jesucristo de la Santa ¿saben qué significa eso? creo que lo dice a nosotros eso hermanos aleluya que hay un enemigo que está enojado porque nosotros estamos aquí orando estamos clamando estamos aquí cada vez que venimos a este lugar a clamar al diablo le duele a los demonios le duele ¿saben por qué? porque nosotros venimos a hacer el bien a alguien mientras Él quiere hacer el mal a alguien aquí nosotros estamos haciendo el bien a esta comunidad usted le está haciendo el bien a esta comunidad usted le está haciendo el bien al Dios usted le está haciendo el bien al amado sea el nombre de Jesús usted le está haciendo un bien a su familia a esta nación le está haciendo un bien a su nombre gloria por eso cuando venimos a la casa de Dios hermanos siempre yo no sé cuántos pasaron por ahí por ese trozo solo miraron y entrar como que nada se te tienen que abrir los ojos espirituales hermanos gloria a Dios la lucha no es contra sangre es carne pero ¿sabe qué? ¿sabe qué lo que me dice a mí la palabra de Dios? diga conmigo repítate esta palabra de Dios conmigo diga bendigo el Dios de Isaac de Abraham y de Jacob díganos bendigo el nombre de mi Dios dice la palabra quien convierte mi maldición en bendición así que la palabra de Dios dice todos aquellos que te maten eso lo oye dice caerán a tu lado mil y diez y tres pero a ti no te tocarán la palabra de Dios dice ninguna arma forjada en contra de ti va a ser propiedad dice es promesa de Dios ninguna arma y lo que se llama ninguno es ninguna arma escuche bien pero mientras nosotros estemos bajo la abrigo de la si usted se corrió de fuera si yo me corrí de fuera del abrigo de la sombra si a mí me está dando un solo un calentón extraño y lo estoy bajo la sombra de la tengo que tener cuidado es un hombre gloria tengo que aprender a estar bajo la sombra de lo impotente van a volar flechas por aquí van a volar flechas pero a ti no te toca mande ese señor a su nombre gloria ¿cuánto está conmigo en esta razón? diga ¿para qué estamos aquí en la casa de Dios para que vamos a venir a la casa de Dios diga para hacerle un bien a alguien ¿para qué hemos venido aquí? para hacerle un bien a alguien y ese alguien puedo ser hasta yo mismo hasta yo mismo me hago bien cuando vengo a la casa de Dios aleluya ¿cuánto está entendiendo? a su nombre gloria yo creo que allí donde tú estás tú te pongas de rodillas vamos a rodillar pero no se arrodille mirando hacia allá hacia la puerta muchas veces nosotros no entendemos ¿qué tiene que ver ese pastor? bueno ahora no tenemos tiempo no tenemos el tiempo para darle estudio pero dice que el pueblo el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel cuando Dios saca a Ezequiel y se lo lleva a que mirara el templo es porque habían 70 adoradores oye bien ¿cuántos habían? 70 había 70 adoradores dice me falta oye bien estaban con incienso ¿y para qué se usan incienso? dice ¿qué es lo que representación del incienso David dice las oraciones por eso vino al incienso por eso el sacerdote meneaba aquel humito y el humito ¿qué hace? el humito cuando usted lo menea el humito sube y eso significa es simbolismo así sube la oración de la presencia del hijo entonces dice que cuando Dios mete a Ezequiel en el templo esos 70 adoradores estaban de espalda hacia el altar orando ¿y saben por qué estoy dando de espalda al altar? porque enfrente de ellos estaba el sol y el sol entraba entonces ellos adoraban al sol y le daban la espalda a Dios cuando usted ore alabado sea el nombre de Jesús en un templo siempre ore mirando al altar porque se entiende que este está en los santos que está en el lugar santo y donde está Dios en el lugar santísimo a su nombre un día vamos a tocar esto con más profundidad pero nunca usted se acudille mirándose atrás porque usted le estaría dando la espalda al que está en el trono a su nombre gloria todo tiene un principio espiritual todo tiene un principio espiritual amados hermanos yo quiero que esta noche que usted me diga ¿por qué quiere que yo ore por usted? aleluya yo quiero es más yo mismo como se lo voy a decir yo quiero hacerte un bien a ti en esta noche aleluya yo vine a ti en esta noche a hacerte un bien aleluya si tú quieres que yo te haga un bien y puedo ser útil en tu vida dime ¿por qué quieres que yo ore por ti en esta noche? alabando el nombre de Jesús la hermana ya dijo yo quiero que tú ores por mi madre que va a ser para quien más quiere oración la hermana allá de él por su hijo que está enfermo y por la vida por la situación de la hermana de él hermano hay cosas que uno las tiene que hablar y otras cosas que las tiene que hablar hermana Delvin hermana Delvin Delvin necesita un trabajo aleluya hermana Delvin necesita un cuarto donde ella poder vivir con su hija el lugar donde ella ha estado y no la pueden seguir acogiendo alabando el nombre de Jesús yo le pido a usted que si usted sabe de algún sitio de trabajo o de o de alguna persona que tenga un cuarto yo quiero que usted me ayude y nos ayudemos a hacer un bien alabando el nombre de Jesús amén ¿cuántos estamos aquí? gloria a Dios amén vamos a orar vamos a pedirle a Dios para que Dios le abra aleluya porque es Dios que abre puertas sabrá de ser el nombre de Jesús aleluya Dios abre puertas amén y acuérdense gloria a Dios aleluya mayormente a quien mayormente a quien a la familia de la fe aleluya vamos a orar para que nuestros hermanos sean bendecidos hermanos vamos a orar muchas veces oramos por aquellos que muchas veces nos piden por ahí yo conozco gente que siempre que me ven a mí me dicen ora por mí hay que visto a judíos hermanos judíos hablan y me dicen cuando tú puedas orar por mí hasta ellos no tienen ver más en medio oración porque ellos saben que hay poder en la oración ellos saben que todo aquel que ora lleva algo gloria a Dios poderoso cuando es en el medio entonces quien más quiere oración yo quiero que usted ore por mí también por mi familia yo quiero que usted ore por este ministerio yo quiero que usted ore por los líderes de este ministerio yo quiero que usted ore por los hermanos de este ministerio yo quiero que usted ore también por mi familia que está allá nuestra familia de mi voz que está en Argentina alabado el nombre de Jesús no se olviden de nuestra familia porque nosotros a diario nos acordamos de ustedes y nos acordamos aún de los familiares suyos aún sin conocernos alabado el nombre de Jesús así que también usted tiene que también orar por nosotros también aunque no conozca nuestra familia pero ore por ellos gloria a Dios háganle un bien a nuestra familia háganle un bien a nuestra gente aleluya gloria a sea el Señor como así nosotros doblamos nuestras rodillas por ustedes gloria a sea el Señor oramos por el hermano Bayron pastor Bayron que le mataron a su hermano allí en Guatemala gloria a Dios este sábado alabado el nombre de Jesús los últimos balazos en el micro donde venía usted ve hermano gloria a Dios oremos por este hermano Vidal este Señor Vidal tío de nuestro hermano Luis alabado el nombre de Jesús alguien más no hay más o no tiene la devoción gloria a Dios pues usted tiene gloria a Dios póngase sobre su rodilla ya lo vamos pero mientras está sobre sus rodillas yo quiero que escuche atentamente la palabra que voy a leer la palabra de Dios dice luego que el muro fue edificado yo quiero que se va a a rodillas a rodillas a donde usted quiera adorar a rodillas a rodillas aleluya pero yo quiero que cierren sus ojitos y que escuchen este bruto la palabra dice luego que el muro fue edificado esto de Nehemiah y colocada las puertas fueron señalados porteros tractores y levitas mandé a mis hermanos a Ananí y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque escucha bien esta frase porque este varón de verdad temeroso de Dios más que muchos yo sé que aquí hay personas que tienen temor de Dios y ese temor de Dios lo que nos permanece nos hace permanecer aquí amados hermanos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén no se abran las puertas de Jerusalén todos sabemos aquí que Jerusalén es tipo de nuestras familias y el enemigo lo que busca es que nosotros abramos puertas en nuestros hogares a través de la discusión a través de la pelea a través del maltrato a través de muchas cosas abriendo la puerta y la palabra de Dios dice no le dé lugar al diablo dice en el libro de Efesios no abras puertas en tu familia vamos a orar por Jorge Jorge es el papá de Jorgito que está aquí esta noche amén vamos a estar pidiendo porque es el hermano de nuestra hermana Rosa vamos a estar pidiendo por ellos también amados hermanos alabado el nombre de Dios vamos a orar a los niños lo que más puedan que se tengan que tienen que oren arrodillelos allí gloria a Dios aleluya arrodillelos allí arrodillelos allí y arrodillelos allí y hierro de arrodillelos allí gloria a Dios todos los que podamos estar en la rodilla estemos en la rodilla clamando a Dios hermana hermana ella salió para su casa ya nuestra hermana marlen gloria a Dios para que Dios vaya en ese viaje con ella gloria sea Señor así mismo